Esto es muy triste Buenos días Bienvenidos a una semana de vlogs Esta semana es muy importante Creo que es muy emocionante Me da risa porque ayer cuando estábamos con mis amigos Estábamos hablando de que hoy va a ser nuestro primer día de pasantías Para mí es la primera vez Para ellos es la segunda vez Que van a hacer pasantías Porque tienen que hacer el doble de horas que yo Y yo dije, ay que emocionante Mañana las pasantías Y me dijeron, sí, aunque no es tan emocionante Y me dijeron, bienvenida A el lugar donde trabajas mucho Y te pagan nada Este es el outfit En mi super bolso Llevo mi mandil Mi coffee, mi mascarilla Ya saben, esas cositas que siempre me pongo En esta ocasión no voy a ir con botas De plástico, porque vamos a ver Qué me dicen, si es que me dicen que es obligación Y todo eso, pues bueno, pero de ahí No, es que ya había ido en una ocasión Hacer un trabajo de investigación allá Por eso, pero bueno Estoy emocionada Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver qué tal El ambiente y eso Como pueden ver Nada de make up No tengo joyería Nada de esas cosas Ni siquiera me he puesto perfume Apenas de sobrante Obviamente no me agarro el cabello todavía Porque está un poquito mojado Me levanté y me bañé Para despertarme bien Y aquí llevo un moño Para agarrarme el cabello Y estas vinchitas Para que no se me caigan los cabellos en la cara Vámonos Parece mentira Pero el corte que me hice ayer Me duele Llegamos Primer día terminado Y yo tengo mucho dolor de cabeza Tiene una idea De lo mal que me siento Me duele horrible Hasta antes me empezaba a doblar la nariz Ay, es terrible No quiero estar agachada Literal quisiera estar así Es horrible sentir Esta sensación de sinusitis No la soporto Yo creo que medio por ayer Haberme mojado Por haber recibido frío Y todo eso Igual yo había venido sintiendo mi cuerpo Muy raro días antes Me han estado dando demasiados mareos Demasiadas náuseas Mucha, mucha migraña Como no tienen idea Pero trato de no pararle bola a eso Pero hoy, sí Agradezco mucho que el Señor Nos mandó rápido De las prácticas Y así pude venir a mi casa Hacia el monte Literal estar en bata Y me voy a acostar en mi súper almohada Que la puse muy alta Porque como les digo No me puedo agachar Y hoy tuve que estarme mojando Y haciendo fuerza Y agachándome Entonces todo eso como que me dejó como La parte chévere de esto Es que mañana no tengo que ir a las prácticas Eso me hace sentir contenta Porque voy a tener mucho tiempito Porque me hace falta seguir editando videos Me hace falta lavar ropa Tengo mucha ropa que lavar Pero por otro lado me pone triste Que mañana voy a estar así No quiero estar así mañana Espero mejorarme Buenas Adivinen quién ha pasado todo el día editando Quiero terminar un vlog Y me siento muy emocionada Porque estamos subiendo vlogsitos Así que esperemos que pueda culminar muy pronto Y ustedes lo puedan ver Y que lo disfruten Por favor ayúdenme A comentar mis videos A compartirlos Porque en serio Eso es muy importante para mí Ok Por otro lado les cuento Que ya me siento un poco mejor de salud Se puede ver que estoy más animada Por eso ya no les grabé Me sentía malita Ahorita me siento mejor De hecho estoy con medias Con los crocs Porque quiero estar calientita Y así no sentirme peor Quiero ponerme súper bien Para mañana ir con toda mi buena vibra A las prácticas Mañana vamos a hacer producción Y eso está muy loco Porque es la primera vez Que vamos a cocinar Cervecita Cervecita artesanal Y mientras sigo editando Me voy a poner a hacer algo de comer Porque ya son las 11 y 41 minutos Y no me quiero salir de mis horarios de comida Porque eso también me hace poner mal Entonces mientras cargan unas cosas del video Me voy a cocinar ¿Y qué me voy a cocinar? Pues solo arroz con atún Porque no tengo nada más que comer Aprovechito para mí El tomate tiene sal Y un poquito de limón Obvio me hice una limonada Con panela Que quedó en su punto perfecto Así que bueno Aprovechito para mí Y para ustedes también Si están comiendo Estoy a punto de llorar Me siento muy feliz Más allá de sentirme mal con mi enfermedad Me di cuenta que me estaba sintiendo mal emocionalmente Pasé todo el día en mi cama durmiendo Entonces me emocioné La luz del sol Y todo va a estar bien Me siento un poquito más aliada Y me siento mucho mejor de salud Me sirvió demasiado descansar creo yo Y arroparme Hacer que mi cuerpo esté muy calientito Y así no me entre más frito También me siento feliz porque ya se está subiendo el video Ahorita voy a hacer la miniatura Y siempre es un enigma para mí Porque no sé cómo hacerla Ya vienen tantas ideas Pero bueno vamos a ver qué nos resulta en esta miniatura Que espero que quede fabulosa Buenos días Buenos días, alegría Buenos días, alegría Acabo de llegar Adivinen quién vino una hora antes Juraría que me dijeron a las 8 Pero bueno es a las 9 Así que voy a esperar y vindo a esta visera Voy a comer una galleta Y a tomar agua Solo vean el hermoso sol que hizo Mi cabello se ve espectacular Tengo que seguir esperando Porque todavía no llega nadie Catando el producto Tiene un olor a café pero un amargo rico Que igual es la cebada pero es la cebada más tostada Y esta es la única frutal que es de mono Un poquito cansada de fingir que me siento bien Cuando en realidad me está explotando la cabeza Se les juro que no aguanto Hola Hola, yo con cara de cansado Estas son dos personas que están haciendo pasaditas Una más cansada que la otra Pero otra más enferma que la otra Venimos a tomar un batido y a comer algo Pero otra vez medio migraña La historia de nunca acabar Este es el mejor puesto de batidos Según mi experiencia Utilizan leche pura y no la bajan con agua Así que cheers Y yo me pedí un super sandwich Delicios Y adivinen que esto vale un dólar Y esto vale un dólar En crónicas de un foranio Venimos a comer Y vamos a comprar agua Porque quiero que le digas a todos Porque vamos a comprar agua Para que te digas Yo no te amo Aguante No tomas agua ¿Qué clase de por qué no tomas agua? ¿Acaso no te gusta la idea tampoco? ¿Vas a llorar? Sí, por eso se me haces agua Esta es una chiquilla bañada Sorry si hay mucho ruido Alexa Dile que abajo un poquito el volumen Baby Barbie me prestó su pijamita Para mi miedo Miren que ternura Upsi Tal vez me ha doy tus nalgas sin querer Se va a comer mi almuerzo Y sorry que la luz está un poco rara Pero solo hay poca jajaja Café soluble e instantáneo Porque somos foranios Imagínate que tenga un plenito Está bien rico Me desperté y Orlin hizo este súper desayuno delicioso Orlin se fue a sus prácticas Y me fue a hacer compras Porque les hice el almuerzo Hugo, Nilson y Orlin disfrutaron de mis destrezas culinarias Pero bueno, me inspiré y quedó delicioso Aunque eso fue la luz Y casi no pude terminar de cocinar Porque todos los instrumentos que tengo son eléctricos Pero bueno, todo salió bien Todo salió bien Y eso es lo importante que se pudo disfrutar de la comidita Y la convivencia Sobre todo Muy importante Mediante aquello Estaba editando el video Que tengo aquí enfrente de mí Que estoy editando Al mismo tiempo Estaba lavando ropa Lavé demasiada ropa Ya solo me quedaba sucio Lo que tenía puesto Mientras lavaba la ropa Y ya me siento contenta Por todo lo que hemos hecho en el día Ahora estoy aquí relajada Quiero entrar un poco de viento por la ventana Y eso me mantiene contenta Tengo muchas ganas de comerme un helado Estoy esperando que Orlin salgan sus prácticas Sino que ya son las 6 y media Y no sé cuándo va a salir Y yo tipo Quiero un helado Les hablo cuando estoy comiendo mi helado muy feliz Mientras voy a seguir editando Un próximo video Besitos Nos vemos Hola ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les cuento que no voy a ir a comer el helado Porque Orlin no pudo venir Ayer tuvo un pequeño problema Ayer le asaltaron a él y a sus amigos A diferencia de que te robe Una persona que es drogadicta Y que solo te trata de intimidar con un cuchillo Ayer fue algo muy distinto Porque ya hubo armas de por medio En ese aspecto Ustedes Si han pasado por eso Deben de entender perfecto Cómo se debió de sentir O cómo vivió esa experiencia Y no sé La verdad solo de ver Cómo se puso Y cómo vino Lo que le robaron No fue algo demasiado importante No fue algo que tenga altísimo valor De verdad significativo Porque todo lo que él tiene Le ha costado demasiado Pero sí Como que me conmovió demasiado Y pues sí me dio bastante Preocupación Y bueno tampoco yo les grabé Porque como les digo Era un momento como que un poquito íntimo En el que él estaba vulnerable Todavía estaba como que asimilando Lo que sucedió Entiendo perfecto Cómo se debió de haber sentido Por eso decidí No prender la cámara No hablarles a ustedes Solo apoyarlo Y acompañarlo Y hacer algo para que se sienta mejor Que bueno Ya está mejorcito Que es lo importante Y bueno Eso Yo les digo que se cuiden mucho Él también estuvo en el lugar equivocado A la hora incorrecta Que no debía haber estado Pero bueno Yo sé que él ya reflexionó Y en el futuro va a tomar otras decisiones Y ustedes también cuídense mucho Más que todo Cómo está el país Sé que muchos países también están igual de terribles Pero Ecuador actualmente Está en decadencia ¿Por qué creen que yo me la vivo encerrada? Aunque yo sé que tampoco Es como si nos salvemos Porque cuando te toca Te toca Pero trato yo de ser muy prudente Ya No hablamos de cositas así Que la verdad sí me pone como que un poquito down Bienvenidos a mi 8 de marzo Happy día de la mujer para todas ustedes Me siento feliz Un nuevo día Un nuevo comienzo Hoy tengo que ir a prácticas Hoy es viernes Último día de vlogcito Así que bueno Vamos a terminar de vestirnos Estoy un poquito lista para irme Esta vez decidí tomarlo con calma E ir un poquito más tarde Así que ya Vamos a terminar de vestirnos Ya tengo la parte de arriba lista Obviamente saben que no me puedo maquillar Así que voy a ir así nomás Y solo me agarraré el cabelluski Me voy a poner estos jeans Me encantan Es ropa de segunda De la paca Ya casi no se ve la marca Pero ajá Y huele deliciosísimo Porque este sí lo mandé a lavar Oigan y ayer me volví loca Yo lavé toda mi ropa O sea lo cual me encanta Porque ya tengo una preocupación menos Y me emociona Porque voy a ponerme A seguir produciendo videitos Y ya Eso Es lo que me tiene contenta No sé oigan Me pongo a pensar En que a veces tenemos todo Para ser felices Pero no queremos verlo El outfit de hoy Sencillito Una colita Porque ya saben Ni siquiera me pongo perfume Ni cremas Literal Sin make up Y me siento muy hermosa Como estoy Me alegro mucho De haberme arruinado Siempre de personas Que me empoderaron Y especialmente de mujeres En las cuales veía Que sacaban su mayor potencial Sin importarles Como se veían Y me demostraban Que lo importante No es como te ves Sino lo que haces Y quién eres Y nada Me siento contenta Y qué bonito Que hoy se le da la mujer Qué hermoso ser mujer Y qué lindo Réanme de mujeres Tan maravillosas Ya me voy Nos vemos ahorita Que estén las prácticas Así que Besitos Y manden buenas vibras Para que hoy sea Un día maravilloso Maravilloso Oigan Decide ponerme Estos zapatos Que ya no usaba Ay no Siempre que salgo De la casa Me acuerdo de traer La basura Qué coraje No les pasa Que se olviden De sacar la basura Siempre me pasa Ya nada Ya me estoy yendo Avanzando Hemos tenido Un día chévere Última Gracias por ver el video.